Hola, doctora. Escribo porque desde hace unos meses noto que mi pareja no cuida su apariencia física. No se afeita, no se corta el cabello, no se arregla y cuando se lo digo se molesta. Obviamente, esto no ha acabado con la intimidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Esto ha acabado con la intimidad? ¡Ay, mi madre! Ha acabado totalmente, doctora. Entonces, fíjese, señora. Su marido tiene síntomas de un hombre que está deprimido. Porque una persona que no se afeita, que no se baña, que no cuida su apariencia y que encima que cuando se lo dicen se pone molesto, algo anda mal. Quizás se siente depresivo, quizás tiene problemas económicos, que quién no, como este mundo de caro. Quizás tiene problemas en su trabajo o quizás tiene otra y está aburrido, pero es raro porque cuando tienen otra andan muy pepillito y se cambian hasta los carzoncillos. No se ponen carzoncillos viejos, ni de la basado, ni nada de eso. Y eso es mucho perfume a todas horas. Entonces, no parece, porque un hombre que está enamorado, está feliz, está contento. Entonces, parece que no hay ninguna malandrina por ahí. Hay que hablar con él a ver cómo está su depresión. Siéntese con él, dígale yo te siento triste, no criticando, no diciéndole que está feo, ni nada de eso, sino diciéndole que usted está preocupada por él. Que usted lo quiere bien y que usted lo quiere y que él no entiende qué le está pasando. ¿Por qué está triste? ¿Por qué no cuida su apariencia? ¿Por qué no cuida su aspecto físico? ¿Por qué no va a pelarse? ¿Qué le pasa? ¿Qué si está deprimido? ¿Qué si tiene algún problema? Que usted no sabe. Económico o de cualquier tipo. Entonces, trate de acercarse a él. Otra pregunta sería si realmente, sexualmente, la cosa está muy floja. No sé si viene floja de parte de él o viene floja de parte de usted. Si es usted que lo está evitando o si es él que no lo está buscando. Cuando el deseo baja, hay que tener cuidado. Puede ser que él, por ejemplo, dependiendo de la edad, no sé su edad. Si él ya pasó de los 40, ya empezó a bajarle la testosterona y puede ser que sexualmente no está igual que siempre. Muchos hombres cuando ven que ya no tienen las elecciones que tenían, que ya no están tan activos sexualmente como antes, le entra pánico. Y más si, por ejemplo, intentó tener sexo con usted y no pudo, perdió la erección o algo, le entra más pánico. Acuérdese lo que yo siempre digo, que un hombre es un pene erecto caminando por la vida. Vuelvo y lo repito. Un hombre es un pene erecto caminando por la vida. O sea, que no hay nada que le interese más a un hombre que lo que le pasa a la tripita famosa. Si está inflada, si no está inflada, si se paró, si no se paró, si está chiquita, si está grande. Es una obsesión la que tiene el hombre con que sexualmente él funcione. Porque para él el sexo es mucho más importante que para nosotras.